Con todo mi corazón, mi sentimiento, para Luciana y Juliana, y Benji también. Extrañándote, amándote hasta el fin, recordándote, soñando con volver, sintiéndote en mi piel, como ayer. Extrañándote, preguntaré al cielo por tus ojos, y te buscaré, y en cada amanecer, si el sol besó tu piel, lloraré. Siento que tú me esperas también, que al mismo cielo le hablas de mí, que entre tus cosas hay cosas, recuerdos de nuestro amor. Pero pasado el tiempo quizás, todo ha cambiado en tu corazón, yo seguiré enamorado por siempre extrañándote. Quiero que tú me recuerdes, ves, no te olvides. Extrañándote, amándote hasta el fin, recordándote, soñando con volver, Siento que tú me esperas también, que al mismo cielo le hablas de mí, que entre tus cosas hay cosas, recuerdos de nuestro amor. Recuerdos de nuestro amor. Pero pasado el tiempo quizás, todo ha cambiado en tu corazón, yo seguiré enamorado por siempre extrañándote. Quiero que tú me recuerdes, ves, no te olvides. Siento que tú me esperas también, que al mismo cielo le hablas de mí, que entre tus cosas hay cosas, recuerdos de nuestro amor. Pero pasado el tiempo quizás, pero pasado el tiempo quizás, todo ha cambiado en tu corazón, yo seguiré enamorado por siempre extrañándote. Quiero que tú me recuerdes, ves, no te olvides. Para el enamorado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!